Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Chicos, voy a hacer un pequeño cambio a esto De hecho desde aquí, vamos a cancelar esto de acá Porque me estoy dando cuenta que el de la salida no tiene que ser tan alto Basta con que nada más salga desde aquí Por mientras, obviamente queremos hacer esto un loop mucho más grande Más funcional Y bueno, creo que también voy a eliminar una vez todos estos tubos Porque el chiste es que una vez que esto ya esté funcionando Tenemos que hacer un loop de refrigeración Un loop de refrigeración es permitir que pasen aquí varios tubos Que refresquen esta área Normalmente esos tubos tienen que ser de líquido Porque si son de aire no van a ser lo suficientemente poderosos Como para que esto se refresque Y estas máquinas normalmente llegan a estar en bastante alta temperatura De hecho estoy considerando que el tubo que no está entrando El que en teoría es fresco Se mantenga pues... No aislante pues Que permita que la temperatura pase sin ningún problema Y bueno, allá lo que me hace falta para que eso esté completo Y es conectar la energía Por supuesto tengo la pequeña duda de si debería yo conectar esto Porque esto genera 850 No es suficiente energía para que esto arranque todo el mecanismo Esto para empezar gasta 1200 Esto gasta 1200 Esto apenas me da 850 Lo cual es apenas lo necesario Y tenemos que entonces generar otro circuito Un motor más Ok No necesariamente tiene que ser de esto De... No tiene que ser un motor de ese estilo Puede ser sin ningún problema un motor de... Ay, ¿cómo se llama? De petróleo Tan sencillo como este Ok Petróleo El generador de petróleo Con esto podríamos tener un poco más de energía Porque ese si no me equivoco Me está dando ¿Cuánto es la cantidad? 2 kilowatts Lo cual está excelente Es bastante más fuerza Mucho más potencia Pero bueno Este lo tendríamos que poner en otro lugar Y tendríamos que hacer caso de otro tipo de look Ok Estoy pensando ponerlo de manera aislada En uno de estos dos lados Ok Para empezar queremos dejar completamente aislado Toda esta parte de aquí Para que el calor no se mezcle Y sobre todo los gases Porque si pongo un aislante de petróleo Pues voy a tener oxígeno contaminado Y no sé si eso es lo que yo quiero en esta parte de la base Por mientras va a ser aislante Aunque me da un poco de miedo lo que se pueda generar Yo puedo que lo vaya a cambiar ahorita ¿Realmente me afecta el oxígeno contaminado? ¿Es realmente malo eso? No lo sé Bueno para empezar yo ya tengo que conectar esto aquí Ok Entonces vamos a hacer este pequeño tubo Prioridad 9 Y lo mismo que la otra vez Ah Por desgracia no le di al parecer Aquí está Puente de líquido Nivel 9 Y apenas venga alguien ¡Pum! Lo voy a desconectar O tal vez no Tal vez si quiero que pase mucho mucho más líquido Nada mal Nada mal Quiero que haga un bucle entero Vamos a ver si lo hace sin ningún problema Ahí está enterando la máquina Tiene que llenarse mucho más Para que esto valga la pena Yo creo que mucho más ¡Wow! Me la acabé Pues tal vez sea buen momento No Es que ni siquiera arranca la máquina con eso ¿Saben? Ahí viene más Ahí viene más Dejaremos que entre Y apenas si viene la máquina Porque vamos a poner dos máquinas Así que es posible que tengamos que sacar mucho más Nada Yo creo que ahora sí lo vamos a cerrar Por mientras ¿Ok? Y por este lado Tal vez Podríamos enfriar la máquina antes No sé No he logrado Como comprender Cómo tendría que dividir esto ¿Ok? Para empezar la máquina Yo creo que la dejaría aquí Y le pondría este tipo de suelo Y pues por supuesto Tendría que Es más Ni siquiera tiene que ser tan alto Voy a cancelar esto de acá ¿Ok? Y tal vez mejor lo pongo directamente Aquí abajo Tiene que estar tan alto Y vamos a poner Esta aparato acá ¿Ok? Para que así podamos conectar la corriente Sin tanto problema Eh Es probable que tenga que hacer otro cambio ¿Sí? Oye ¿Nadie vino a romper esto? Sí, sí vinieron Ah Pero fue demasiado a parecer Espero que esto no se me llene De hecho puedo hacer más grande el bucle Por ejemplo El que está mucho más Caliente Que se abra Por aquí Y este fresco Me puede ayudar A bajar la temperatura Eh Ni tan mala idea Mmm No nos suena para nada Mala idea Y este tubo de aquí Podría ser interno De hecho vamos a hacerlo así Me gusta Me gusta Me gusta Y mejor que se conecte Desde arriba ¿Ok? Digo Esto todavía Estoy probando Honestamente Lo estoy probando No sé ni cómo Me va a resultar esto Porque tiene que haber Un tubo que se conecte aquí ¿Ok? De petróleo Y es uno que no Que no puede ser parte Del bucle Porque el bucle Se me va a romper Y entonces nada De esto tendría Ningún tipo de sentido ¿Ok? Digo Están construyendo aquí Muy bonito y todo Pero yo creo que voy a empezar A poner energía Aunque sea con la rueda ¿Ok? Ah Vamos a destruir esto Vamos a poner otro piso Por allá No tiene que ser aislante Me molesta Que haya puesto Tantos aislantes Y lo vamos a cambiar Un poco Vamos a utilizar esto Y pum 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 Cambiar toda esta parte Y vamos a poner Una pequeña rueda aquí Para que tan siquiera Ya sabes Pedale en tantito Pedale en tantito Es muy probable Que mejor ponga Uno de estos Vamos a cancelar Este de aquí Y vamos a poner Una pila Bueno Estos Estos Puentes ¿Ok? Y tal vez Continúe con uno de estos Que es con lead Pero bueno Esperemos que lead No sea un problema Por cierto La habré puesto con lead El que está aquí adentro Necesito Verde que es Conductor Wire Hierro Ok No Se me había olvidado Que lo había puesto así Pero está bien Está excelente Energía Insisto Todo bien Todo bien Supongo que Esto y esto Esperando que no pase Nada por aquí Y yo esperando Que voy a poner Aquí un poco de agua Toda esta parte Debería estar hecha Con tubos aislantes Ok Yo lo que quiero Es que empiece Este ciclo Para ver si va funcionando Pero por supuesto Este tubo Lo puedo eliminar Ahorita Creo que es el mejor Momento para hacerlo A ver si alguien viene Nice Ok Este también lo voy a mandar A desmantelar Creo que no me sirve Esta parte de aquí Que es fresca La puedo ir acomodando De manera de que vaya Refrescando esta zona Primero aquí Estos son los que Van a enfriar el aire Ok Quiero hacer pasar Un ducto de aire Por aquí Que luego se asome Hacia arriba Por eso la necesidad De tener este espacio Pero luego Después de eso Después de eso Creo que puedo mandar A Poner un tubo Por aquí arriba Que es el que Aún tiene caliente Ponerlo hacia acá Ok 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 Voy comprendiendo Vamos a romper Todos estos Esperemos no tenga Ningún tipo de Consecuencia Y aquí abajo Vamos a poner Un tipo de tile Que sea Térmicamente reactivo Ok Por ejemplo Roca sedimentaria Obsidiana No Roca cementaria Porque tengo Mucho más Ok Esto quiero que Comparta su Frescura Ok Ahora Todo esto Ya tiene como Un sentido El bucle Dice Ah perfecto Yo soy de aquí Entonces Vamos a poner Con este Y no con este Yo vamos a mandar A destruir Este Y vamos a poner Con el Normal Pequeño bucle Aquí Ok No queremos Que entre a la máquina Queremos que refresque La máquina Y tal vez Otras máquinas Que estén Aquí arriba Ok Contando Esta Por supuesto No hay manera De que llegue Hasta aquí Aparentemente No Si hiciera Un hueco Si esto Lo cambiara Este tubo Para que entre Un poco Podría ser Y destruir Estos dos De aquí Ok Entonces voy a cancelar Este Ya se han de estar pensando Que estoy haciendo Puras locuras Y es muy probable Que sea Así sea No les voy a negar Ok No les voy a negar Que tal vez Si sea mucha locura Es un pequeño loop Ok Vamos a dejar Que lo construyan Que hagan todo Lo que tengan Que construir ahí No tuviera el líquido Eso es lo que quiero El cable eléctrico También quiero eliminar Este cable eléctrico También quiero eliminar Este cable eléctrico Y la tubería De gas hermética También Una vez Tubería No 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 Tejo ¿Estás bien? Veo que te quedas Desbarado ahí Tubería líquido No Pero el de gas Si Y este de gas No Esa es tubería de gas Si Perfecto Excelente A ver ¿Cómo va esto? Ni tan mal Ni tan mal Eso es lo que quiero Que se mantenga fresco Esto Ok Y esto está En 192 grados Uff A ver Para empezar Esto en cuanto está 113 No Si Tiene todo el sentido Del mundo Es una barbarie Ahora ¿Por qué esto no está funcionando? ¿Tubería bloqueada? ¿Por qué esa tubería La bloqueé? La tubería No lo entiendo ¿Te refieres a esos huequitos de acá? ¿Por eso no los sacas? Sí Tiene sentido Me pregunto algo Si yo agarro Y decido Conectar Sencillamente A esto ¿Habrá algún problema? Yo espero que no Vamos a ver Vamos a ver Por lo menos El hierro Y el acero Están andando Mucho más rápido Que antes Aquí tengo ya esto Excelente Porque yo también Quiero utilizar Esta tubería de acá ¿Ok? Todo esto de aquí También tiene Un Objetivo Y esa tubería También es momentaria Chicos Ya sé En mi vida Todo es momentario Por lo que veo Por lo que digo Por lo que hago ¿Ok? Tal vez esta Está muy larga Tal vez la pueda recortar Haciendo esto Y tal vez ahí También estoy haciendo Como una falta Al hacer esto Tal vez si lo pongo Mucho más claro Y le digo Oye Sube por aquí O sea Más sencillo ¿No? Y luego Ahora sí Lo conectamos Y aquí vamos a poner Otra vez Los super tiles Técnicamente reactivo Aquí Para que tengamos Este cubo fresco Frío Frío Como el corazón De ella Casi casi Muy bien Excelente De hecho Ahora este tubo Lo podemos cortar De hecho Es más Por favor Córtenlo Nice Y vamos a recortar Toda esta parte De aquí ¿Ok? No lo necesitamos Podemos agarrar Conectar Aquí directamente Ponemos Un puente Y cerramos Esto Con broche de oro ¿Qué les parece? Y aquí Solo tengo que poner Una pequeña bombita De agua Y mientras puedo Dejar que se derrame No pasa nada Con que te me Escapas Lo entiendo Lo entiendo Máxima prioridad Aquí Y por ejemplo Tú Tu pequeña casilla Tenemos que ponerte En contacto Con Este otro mundo Y tú Por ejemplo Si te tengo que Conectar A una batería Inteligente Eso Si no lo había Pensado Pero es muy cierto Tenemos que conectarte A una batería Inteligente Wow ¿Dónde puedo No se había ocurrido Dónde puedo Conectar Una batería Inteligente Eso está Calientísimo Así como que Me vayas a hacer Un favor No Aquí me está Sobrecalentando Todo Supongo que A partir de ahora Siempre vas a mandar Todo por ahí ¿Verdad? Yo creo Que sí Oh Dios mío 130 Esto es mortal Chicos A ver ¿Cómo Esto ya me lo calentó? No lo puedo creer Oh Dios mío Y como les dije Como no estoy conectando Eso a nada Está generando Energía Da gratis Ok 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 Pero esta sí va a tener Que sea una batería Inteligente ¿Verdad? No ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo rápido Así Tantito improvisado Vamos a poner la batería Inteligente aquí De este lado Ok Pero rápido Chicos Rápido 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 Y también tenemos Que poner un pequeño Cable de conexión De aquí A acá Me parece excelente Tenemos también Que continuar El cable de energía De aquí Acá Ok Vengan a hacer esto Por favor Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya No me importa Su estrés No Estoy perdiendo El suelo Porque se está derritiendo Por el calor No lo puedo creer Chicos 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 Esto ya estaba funcionando Esto ya estaba funcionando Vengan 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 Vamos No me hagan esto No me hagan esto Bebes No No Bebes No me hagan esto Por cierto Soy tan ocupado Que olvidé Todos estos detalles Como por ejemplo La comida Miren Todos ustedes Libres Y ni uno de ustedes Me está haciendo el favor De generar brillo Voy a hacer lo siguiente No lo tomen a mal Pero voy a volver a cerrar Esta pequeña casilla De verdad No brillan No están brillando para mí De ninguna forma Deshabilitar Si Vamos a deshabilitar Estas Ok ¿Por qué? Porque Me gustaría volver a tener Mejor puro Shinebox Aunque por desgracia Ya salen domesticados Pero oye Supongo que en algún momento Habrá uno Que salga como Wild ¿No? Yo supongo Yo quiero creer Happiness Reproducción Age Calorías Si No me importa Tu felicidad Lo que quiero Es que me generes luz Tantos shinebox Y ninguno me sirve Si no genera luz No me sirven Así de sencillo Y no lo puedo creer En serio No brilla nada Que desastre Bueno Aquí ponen Tan siquiera Ya están haciendo algo Generador en espera Eso espero Tuviría líquido Agua Ok Esto lo quiero ver ¿Cómo están yendo Los líquidos? 200 grados 150 Chavo Chavo Tienes que funcionar Me estás generando Pérdidas Aquí Ahí va Ahí va Aquí adentro ¿Cómo está la temperatura? Es que aquí dentro Si que te haga muy fresco Eso 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 Tampoco este no salió Si Claro que salió Calientísimo Con mi mismísimo sol Vean eso 140 200 Es ridículo ¿En serio Estás enfriando? No lo puedo creer No lo puedo creer No está funcionando En absoluto Creo que donde tengo que poner Los altos Son aquí Ok Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Vamos a desmantelar Ahí Si No Esto Esto está Esto está mal Esto está muy mal Esto No me está ayudando En absoluto Por desgracia Eso tampoco Va a volver a entrar Esto Esto se está volviendo Una bomba de tiempo Miren esto Wow Está en llamas Esto Está en llamas Sorry Pero tengo que poner Otro tipo de loot Por más acero Que me estén dando Me tengo que arriesgar Con otra cosa Ok Mi intención Era poner dos máquinas Pero pues yo creo Que eso Ese sueño ya fue Vamos a hacer lo siguiente Vamos a subir esto Vamos a poner Un termosensor aquí Y luego vamos a poner Una válvula Aquí Bien En esta dirección Ok Que continúe Lo que esté muy caliente Todavía Y lo que no Que baje Ok Esto Si vamos a continuar Así Ok 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 Pareciera Efectivamente Que lo estoy haciendo mal Aquí otra vez Pero vamos a hacer lo siguiente Voy a romper este Me importa poco El petróleo que caiga Por acá Y tenemos que poner El sensor De nuevo Vamos a buscar El sensor Está en el de líquido Si no me equivoco Y esto es el Termosensor Vamos a poner justo aquí Y vamos a poner Un cable de corriente Mira la verdad es que Ahorita ya me vale chitos Voy a poner el más grueso No me importa nada Para algo de 10 watts Ok Y el punto aquí Es que esto Tiene O sea Para que esto se active Tiene que estar Por lo menos Hmm ¿A cuántos grados Me gustaría que entrara A la máquina? Cuando ya esté ¿En qué? En 45 grados Quiero que se cierre Vamos a probar A ver si está funcionando Ok Y por supuesto Andemos a cumplir Todo el tubo Ok Tenemos que poner Un puente aquí Esto va a ser difícil Así Ya sé Parece más revoltoso Pero no quiero que Entre en conflicto Con el de salida Por ahí Ok Esperemos que Esperemos que no Entre en conflicto Vamos a romper Este pedacito de tubo Pues porque me irrita Y ahorita Checaremos Si esto funcionó O no Ah y por supuesto Si no conecto el cable Esto nunca va a funcionar Pero como sea Esto está Cerrado Ok Y el agua de aquí Está en 200 Ok Entonces se abre Y todo lo que esté Por arriba De 45 grados Centígrados Va a pasar ¿No? No sé Ahorita lo checo Esto ya debió haberme salido Señal ¿No? Ajá Debes haber pasado El agua ¿Por qué el agua no pasó? El agua bajó No debió bajar Debiste Abrir Y dejar pasar El agua Si tienes un tubo ahí Si Pareciera que si lo tienes Entonces ¿Por qué rayos Dejas de pasar? Miren esto Bueno 98 Tan siquiera está bajando Ok Bien El video No terminaba hasta aquí Cuando yo lo grabé No esperaba Que fuera a tardar mucho Así que lo que decidí Es cortar Aquí Justo a la mitad De esta grabación Para que el video No quedara tan largo Y que se quedara Más o menos En media hora Así que bueno Nos vemos En la otra parte De este video Y cuando vea Que sucede A estas situaciones Donde queda muy largo Voy a aplicar esto Ya saben Para traerles contenidos Más cortos Y con temas Muy concisos De lo que estoy haciendo En esta base Bueno Suscríbanse Denle un like Y nos vemos En el próximo episodio Bye bye Chau 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 Chau